¿Qué importante son los abuelos en la vida de los nietos? Veamos en Proverbio 17.6 que nos dice, Corona de los ancianos son los nietos y honor de los hijos sus padres. Esto me recuerda que el anciano en la Sagrada Escritura eran hombres o mujeres con una gran sabiduría, podemos decir que muchos fueron escogidos por Elohim. Ellos traen una larga experiencia que puede enseñar a los hijos y a los nietos a huir del peligro. Podemos ver la historia de Timoteo que en su niñez fue instruido en la Torah por una madre y una abuela. Los padres y los abuelos tenemos el gran privilegio de poder enseñar a los hijos y a los nietos un legado mejor que cualquier herencia terrenal. Lo mejor que podemos dejarle es enseñarle una relación personal con Yeshua, con una verdadera emuná, con una verdadera obediencia, para que ellos puedan ser unos buenos servidores a Elohim. Shalom, shalom.